Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sé uno de ellas, que es Bani, que está hospitalizada desde la semana pasada. ¿Qué tiene ella? Cuéntame. Pues ella me comentó que tenía páncreas y que la iban a operar. Y pues todavía la tienen en el hospital y no la han operado. Pero pues más no sé de ella y ella dijo que se iba a comunicar con la universidad para mirar qué se podía hacer con ella. Claro, claro. Claro, claro. Claro que sí tiene que ella o los familiares de ella que le colaboren en eso. Hola, Laura. Buenos días. Buenos días, profesor. Ok. Listo. Permítanme, quiero comenzar la clase un instante, por favor. Gracias. 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 Nos trae nuestro módulo de administración educativa, tiene muchísimo que ver con la capacidad que se tiene para poder liderar ciertos tipos de procesos, poder planear, poder evaluar, poder controlar y poder hacer seguimiento a muchos de los procesos que ustedes de pronto quieren hacer. Gracias. 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 que queramos eh. hacer. Tiene que ser nuevo. Que no haya como otra. como otro otro lugar que haga lo mismo. Lo pueden tomar como como a manera de ejemplo. pero la idea es que ustedes creen su digamos. Ustedes tienen la idea de crear un jardín infantil. No sé, se me ocurre a mí. Entonces pueden tomar ciertos ejemplos que les va a ayudar a tener claro esa parte de lo que tiene que ver con su creación, de su idea, de su empresa. Pero tienen que tener el sello personal de ustedes. Tienen que tener su identidad. Tienen que tener esa visión que ustedes le quieren colocar. Esos objetivos que ustedes quieren alcanzar. Esa misión. Entonces lo pueden tomar como referencia, pero ustedes le colocan el título a su empresa como tal. Le colocan su logo. Es decir, todo lo que hace cuando uno crea una empresa. Por eso yo les decía, cuando trabajamos lo de crear esa empresa, de cuáles son los objetivos, cuál es la justificación, qué es lo que ustedes van a brindar, cuál es el valor agregado que ustedes tienen, que hace diferente a las otras empresas. Entonces ustedes quieren de pronto ayudarles a los pequeños a que, no sé, adquieran o que tengan como ese soporte de lo que es el aprendizaje de un segundo idioma desde una temprana edad. No sé, no sé, o sea, es que yo lo planteo así, pero eso ya es creatividad de ustedes. Eso ya es un manejo que ustedes quieren hacerle a ese proyecto que ustedes quieren diseñar. Sí, Laura, ¿cuál es tu pregunta? Profe, no es una pregunta, sino que una compañera, Juliana, tiene problemas con su internet, entonces está tratando de conectarse. Se dice que los de los de los de servicio técnico lo arreglan por ahí en 20 minutos. Pues lo escribió en el grupo, pero para comentarte. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Juliana Tiria. Ah, bueno, gracias. Te agradezco por comentarlo. Gracias, Laura. Entonces, claro, lo que tú estás diciendo, sí puede que yo me haga como una idea de cómo crearon una empresa. Cierto tipo de personas y entonces yo voy a tener como esa empresa como punto de referencia, pero mi empresa tiene que tener mi sello de identidad, mi sello particular, mi sello personal. En este caso, ustedes dos como pareja, digamos así, que están ustedes en el grupo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero tenemos que desarrollar, como les decía, estas competencias directivas, ¿no? Porque ustedes van a tomar decisiones. Usted tiene que tener este pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico es cómo, de acuerdo a mi conocimiento, cómo, de acuerdo a mi idea, yo quiero consolidarla. ¿Cómo quiero yo llegar, llevar a cabo esa idea que yo tengo en mente? ¿Sí? ¿De qué manera? Por eso dice que es la capacidad para formular, alinear, gestionar estrategias para obtener los objetivos organizacionales. Entonces, ese pensamiento estratégico es importante que ustedes lo evalúen si se presentan o no ese pensamiento estratégico. Y, lógicamente, también deben definir ustedes ese liderazgo, que es la capacidad para guiar con respeto y coherencia a las personas a través del ejemplo y generar el compromiso que posibilite lograr los resultados esperados por la organización. ¿Sí? Ustedes, hay una gran diferencia entre lo que es un líder y lo que es un jefe. El líder es el que trabaja conmigo. El jefe es el que me dice qué es lo que tengo que hacer. Seguramente el líder también me puede decir eso a mí, qué es lo que tengo que hacer. Pero me lo dice con el ejemplo, ¿no? Por eso dice allí que yo debo dar ejemplo para mi gente. Yo debo dar ejemplo con respecto a qué es lo que yo quiero que la gente me imite y siga mi ejemplo. Entonces, esa parte de liderazgo es muy importante que la tengan ustedes en cuenta también. Y, bueno, un gerente, un líder, un emprendedor, tiene que tener claro lo que tiene que ver con la planeación. Planeación está relacionada con el pensamiento estratégico. Y tiene que ver con esa capacidad para definir los objetivos, las metas y los planes de acción. Por eso nuestro tema de hoy tiene que ver con esa administración educativa y esos elementos de lo que la componen. Y tiene que ver con esa planeación. Entonces, en la medida que yo esté siendo estructurado, que esté siendo organizado, que haga las cosas de una manera organizada, seguramente voy a poder tener claro cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, cuáles son mis estrategias para cumplir esos objetivos. Entonces, cómo voy a administrar yo el recurso financiero, cómo voy a administrar el recurso humano y cómo yo voy a evaluar el desempeño que tengo. Que es lo que dice ahí, emplear mecanismos de medición para poder entonces hacerle seguimiento y verificación de los objetivos. Entonces, ahí vemos nosotros esa parte importante. Entonces, centrémonos un poco en cada una de ellas. Bueno, por ejemplo esta. Competencias directivas, dice, yo voy a leer esa definición del gerenciamiento de personas como competencia directiva, dice, aunque ya la habíamos leído en la diapositiva anterior, capacidad para promover el desarrollo integral de su equipo, alinear sus contribuciones con los objetivos estratégicos de la organización y mejorar su calidad de vida laboral. Esto es competencia directiva, pero si queremos desglosar y entender esa competencia directiva, vamos a mirarla lo que lo que hace referencia a esa definición. Laura, me haces un favor. Sí, profe. Léeme, por favor, esta diapositiva donde dice demuestra confianza. A partir de ahí, léela, por favor. Demuestra confianza en la capacidad y el potencial de las personas con las que trabaja. Identifica el potencial y las áreas de mejoramiento de las personas de su equipo y genera estrategias de desarrollo. Gestiona el desempeño y el desarrollo de las personas de su equipo y oriente sus acciones hacia el logro de las metas trazadas. Y utiliza estilos de dirección de acuerdo con las circunstancias y características de las personas de su equipo. Ok, entonces, permítame, para hablar de eso que tú mencionas, quiero mostrarle lo siguiente. Es muy importante tener claro que cuando nosotros trabajamos con personas, o somos buenos líderes o somos malos líderes. Ok, aquí hablamos nosotros de ese tipo de competencias, en este caso directivas, pero acá tenemos en cuenta tres elementos del ser. El elemento del ser es muy importante, los elementos del ser, este que estoy acá mostrándoles con el cursor, elemento del saber y el saber hacer. O sea, o sea, estos tres son muy importantes cuando hablamos nosotros de esa competencia directiva del manejo de las personas. Yo puedo tener una gran capacidad de título, perdón, una gran cantidad de títulos. Yo considero que soy una persona que conoce muchas cosas. Entonces, aquí estamos hablando del elemento del saber, es decir, que tengo el conocimiento, ¿sí? Y que también sé transmitir ese conocimiento, el saber hacer las cosas es muy importante, ¿sí? Pero si yo no soy persona, si yo no sé ser persona, esa competencia directiva se va al piso. ¿Por qué? Pues porque prácticamente lo que yo hago es fomentar el miedo, fomentar la baja motivación, fomentar el desconsuelo y un clima laboral inadecuado. Entonces, este me parece que es el que nosotros debemos desarrollar con mayor fortaleza, el saber ser. Es lo que caracteriza como persona a Laura, como Calejica, de pronto a Giselle, como es Jimena como persona. Nada sacamos con tener una gran cantidad de conocimiento, si yo soy, perdóname la expresión, una persona muy guache, una persona muy grosera. Porque muchas veces, a veces las personas, porque creen que tienen cierto poder por su conocimiento, entonces pueden pasar por encima de los demás. Entonces, los elementos de esa administración educativa, en donde yo hablo de la planeación, en donde yo hablo del control, no es para pasar por encima de la gente. No, es precisamente para poder ser, y eso lo dice en la habilidad que estábamos viendo nosotros, en esta habilidad que estábamos teniendo en cuenta, del gerenciamiento de personas. Que era lo que Laura nos ha amablemente leído. Como persona, nosotros demostramos confianza en nuestra gente, demostramos confianza en la capacidad y el potencial de las personas por las que yo trabajo, o de las que trabajan ellos para mí. Entonces, yo les demuestro confianza y ellos actúan de una manera mucho más libre. Yo creo en su potencial y entonces ellos trabajan con mayor motivación. Entonces, ahí yo voy a poder entonces hacer una buena planeación, voy a hacer un buen control, voy a hacer un buen seguimiento, sin pisotear los derechos, y mucho menos a las personas que trabajan conmigo. Entonces, por eso dice que identifica el potencial y las tareas de mejoramiento de las personas de su equipo y genera estrategias de desarrollo. Entonces, esto es algo muy importante cuando hablamos nosotros de esa administración educativa, desde el rol que ustedes asumen como directiva, desde el rol que ustedes asumen como líderes de procesos, líderes de proyectos, ¿no? Porque si a ustedes les hace falta, pues seguramente se les va a dificultar o se nos va a dificultar la obtención del logro que se había establecido anteriormente. Entonces, gestiona el desempeño y el desarrollo de las personas de su equipo, porque nos preocupamos por su bienestar. Entonces, yo necesito entonces que ellos se capaciten. Entonces, yo permito esa capacitación. Yo permito el desarrollo de las personas de mi equipo, ¿sí? orientado a que cuando mejoran ellas, entonces los logros que nos hemos trazado con anterioridad se van a alcanzar con mayor compromiso, ¿sí? Y utilizamos el estilo de dirección de acuerdo con las circunstancias. O sea, yo puedo hacer un estilo de liderazgo o asumir un estilo de liderazgo muy directivo, en donde yo les tengo que ir diciendo las cosas como es, o por el contrario, yo los voy acompañando, en donde les voy explicando paso a paso cuál es el objetivo organizacional de nuestra empresa. Entonces, ahí vivimos nosotros esta primera competencia directiva, gerenciamiento de personas. Y no perdamos eso, por favor, porque en la medida que nosotros veamos a los demás como queremos que nos vean a nosotros, entonces seguramente vamos a mejorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos organizacionales, pero también vamos a mejorar, como dice allí, la calidad de vida laboral. Si este gerenciamiento lo utilizo de una manera incorrecta, pues se va a presentar todo de una manera negativa. El siguiente tendría que ver con ese pensamiento estratégico, como otra competencia directiva. Capacidad para formular, alinear, gestionar estrategias para obtener objetivos organizacionales. Si se dan cuenta que esto tiene que ver mucho con la planeación, y dentro de esa administración educativa que nosotros estamos estudiando, pues siempre se necesita planear. Y la planeación me la da el conocimiento. Realmente tengo claro hacia dónde quiero llegar, qué camino voy a seguir, cómo lo voy a utilizar. Entonces, en esa competencia directiva del pensamiento estratégico, está la capacidad que tengo yo para formular estrategias a partir de las variables del entorno y del negocio. Entonces, como ustedes están estudiando el apoyo a la primera infancia, todo lo que tiene que ver con la primera infancia, pues entonces ese es su entorno, ese es su contexto. Entonces, todo el pensamiento estratégico que ustedes tengan, tiene que ir dirigido a eso. Porque ustedes tienen, como les decía en su proyecto, ustedes tienen que tener una misión y una visión, es decir, hacia dónde quieren apuntar, hacia dónde quieren llegar. Pero para eso tienen que, cuando yo les da las pautas para este trabajo que quiero, que ustedes vayan desarrollando, entonces ese entorno hay que tenerlo en cuenta. Esa población hay que tenerla en cuenta cuando hablamos de estrategia para obtener y lograr los objetivos organizacionales. Digamos, es utilizar la creatividad, es utilizar el conocimiento dentro de ese pensamiento estratégico. Entonces, ese pensamiento estratégico demuestra esa visión integral de la organización. Anticipa situaciones y escenarios futuros y valora su impacto en la organización. Entonces, yo me coloco metas, si yo tengo un cronograma de actividades, y yo me coloco metas en donde para tal fecha, voy a decir unas fechas cualquiera, hoy estamos a 16 de noviembre. Por ejemplo, yo tengo la idea de que tenemos que tener resultados ya para el 30 de noviembre. Entonces, yo voy a mirar cómo ha sido el impacto de eso que yo estoy viniendo trabajando. Entonces, yo hago evaluación. Yo miro cuáles fueron los aciertos. Ahí estoy haciendo evaluación. Yo miro cuáles fueron los aciertos y ya empiezo yo a mirar qué debo corregir y qué debo fortalecer. Entonces, por eso dice acá que anticipa situaciones y escenarios futuros y valora su impacto en la organización. ¿Por qué? Pues porque yo para el 30 de noviembre ya tengo una idea de qué es lo que va de pronto a suceder. Y cuando llegamos a esa meta, entonces decimos qué logramos y qué no logramos. Pero entonces yo tengo ese pensamiento estratégico. Voy como dos pasos adelante para que cuando se presenten dificultades, yo lo pueda corregir. Ya tenga yo las estrategias adecuadas para corregir y valorar el impacto de lo que yo he venido trabajando. Por eso se habla de la planeación y el control de lo que tenemos trabajando. Luego dice que alinea los objetivos de su negocio o proceso con las estrategias de la organización. Entonces, tiene que ver muchísimo con ese pensamiento estratégico de lo que hemos venido trabajando y cómo lo venimos haciendo. Si se está alineando con nuestra misión, si se está teniendo en cuenta para que logremos nuestros objetivos organizacionales. Entonces, tiene que ver con esas estrategias que yo utilizo para trabajar en equipo con mi gente. Entonces, no solamente yo soy el que tomo decisiones, sino también como pensamiento estratégico, yo delego funciones a otras personas y con ellas alcanzamos los objetivos. Entonces, ahí estamos viendo esta otra habilidad que me parece muy importante tenerla en cuenta. Luego, hablamos nosotros del tema de la planeación y el seguimiento como otra competencia directiva. ¿Sí? Giselle, hola, ¿cómo estás, Giselle? Señorita Giselle, hola. Hola, profe. Léeme, por favor, el tema de planeación y seguimiento, por favor. Bueno, planeación y seguimiento es la capacidad de definir objetivos, metas y planes de acción, administrar recursos y emplear los caminos de medición, seguimiento y verificación para lograr los resultados esperados. Ok, listo, hasta allí. Fíjense, eso es lo que se pretende hacer, ¿no? Tener esa capacidad para definir objetivos, hacia dónde queremos llegar, que esas serían nuestras metas y cuáles son nuestros planes de acción. Ahí yo estoy teniendo planeación y en la medida que yo voy planeando, voy a hacer seguimiento. Cómo administro el recurso que yo tenga, ¿sí? Tanto financiero como humano y cómo empleo los mecanismos para que vayamos mirando cómo estamos llegando a sus resultados esperados. Entonces, tengo que ser estratégico. Esta competencia directiva también tiene que ver con esa estrategia de lograr mis objetivos. Por eso digo que, acá dice, que formula objetivos y planes de acción que orientan hacia el logro de los resultados esperados, ¿sí? Entonces, en su proyecto tienen que colocar ustedes esos objetivos, ¿no? ¿Hacia dónde quieren ustedes llegar? ¿Cómo quieren llegar allá? Entonces, necesitamos nosotros tener como esos planes de acción que orientan hacia ese logro. Y estamos gestionando, oportunamente, los recursos requeridos. Porque si yo no me acompaño de la gente que tiene que ayudarme o de la parte financiera que tiene que aportarme y apoyarme a mí, entonces seguramente los resultados van a ser negativos. Por eso dice que esta planeación como parte de su liderazgo, de su parte gerencial, es muy importante y es la capacidad que ustedes tienen para gestionar oportunamente los recursos requeridos y optimizar los costos para obtener resultados con calidad. Entonces, fíjense que estamos hablando de una capacidad importante, de una competencia importante para lograr su objetivo. Si ustedes no son organizados, si ustedes no planean, si ustedes no estructuran bien su paso a paso en su empresa, seguramente cualquier camino las va a llevar, ¿sí? Y no van a tener, que es lo más grave, no van a tener resultados con calidad, ¿sí? Luego dice que gestiona simultáneamente planes de trabajo sin deteriorar la calidad de los resultados. Y esto tiene que ver muchísimo con que no importa la manera como lleguemos, lo importante es llegar allá, no porque entonces ahí se pierde la calidad. La idea es no perder la calidad en los proyectos que estamos llevando. ¿Qué es lo que me garantiza a mí que yo estoy manteniendo la calidad? Pues en este caso, la satisfacción y el bienestar del infante con el cual ustedes están trabajando. Y eso también lo determinan los padres de familia, los niños que están ustedes teniendo o brindándoles ese apoyo en su organización, en su jardín, en donde ustedes estén trabajando. Entonces, es muy importante tener como esa parte de gestionar las estrategias de acción, las estrategias de trabajo, pero haciéndolo siempre con un seguimiento para encontrar las cosas con calidad. Que los resultados siempre estén alineados con la calidad. Y, por último, que hace parte de los elementos de la administración educativa, que es muy importante es aplicar los mecanismos de control y acciones preventivas y correctivas para mejorar a mediano plazo las condiciones, es decir, lograr los resultados esperados. ¿Hasta dónde los hemos logrado? ¿Cuáles han sido los más importantes y qué tenemos que fortalecer? Entonces, esta competencia directiva de la planeación y seguimiento va muy de la mano de lo que ustedes están haciendo con respecto a cómo corregir los errores, cómo manejar, cómo utilizar ese pensamiento estratégico que habíamos visto anteriormente. Entonces, ahí vemos nosotros que podemos lograr esos resultados esperados siempre y cuando tengamos esa planeación y ese seguimiento. Y el último de estas competencias directivas tiene que ver con el liderazgo. Juliana, buenos días. Hola, Juliana. Buenos días. ¿Cómo estás, Juliana? Hola. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, ok. Entonces, vamos a mirar esto, ¿no? El liderazgo, capacidad para guiar con respeto y coherencia a las personas a través del ejemplo y generarlos con el compromiso que os evite lograr los resultados esperados por la organización. Juliana, lee lo que hace referencia a ese liderazgo que está en el lado. Bueno, comprende la dinámica del equipo y promueve el clima laboral y cooperación y confianza. Muestra coherencia entre su discurso y su actuación laboral. Actúa de manera respetuosa, transparente y lo promueve en su equipo de trabajo. Valora y respeta la empresa y promueve la valoración y el respeto en las demás personas. Toma decisiones oportunas y asume las consecuencias. Genera credibilidad y confianza en las personas y promueve y motiva a los demás para que se ajusten a las condiciones de la organización y, por último, identificar las mejores prácticas. Y promueve su aplicación, Juliana. Fíjense, eso es lo que en últimas ustedes tienen que desarrollar. El liderazgo se puede manejar con respecto a lo que ustedes son como personas que lideran, como que gerencian a grupos de personas. Entonces, ese tipo de liderazgo es supremamente importante. Si ustedes son, señoritas, excelentes líderes, seguramente la gente va a evolucionar con ustedes, va a creer en ustedes, va a meter las manos a la candidatura con ustedes, porque ustedes realmente generan credibilidad, generan confianza en las personas, ustedes respetan a las personas, ustedes utilizan su manera de ser, por eso hablaba de la importancia del ser, para llegarle a las personas. Bueno, ya nos va a sacar este primer corte de la clase de hoy, entonces ya nos volvemos a ver para continuar hablando de este tema de las competencias en lo que tiene que ver con la administración educativa. Ya nos volvemos a ver.